A ver, vamos a cantar una canción a continuación, yo creo que ya es momento de tocar esas Esas es para tomar a gusto, compañero, y a ver, venga para acá, viejo Vamos a echar esa que empiece el riquito así bien perrón, compadre Esa es de mariachi, compadre Se llama acá entre los, para que siga pisteando la gente, a ver Que suena bonito, compadre Un dosazo A ver, miren, empiece, a ver, vamos a echarle A ver, miren, empiece, a ver, vamos a echarle Miren, empiece, a ver, vamos a echarle Y que en sus brazos, pide tanto de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseaba hasta tu muerte Miren, empiece, empiece, a ver, vamos a echarle Miren, 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 empiece, a ver